Vamos que este videito lo tengo que hacer. Ustedes me conocen un poquito, yo no soy de hacer updates, ok? No me gusta hacer un seguimiento, a más que yo planifique una serie de unos episodios o cosas por el estilo. Como el que estoy preparando para el Chile Perú en Santiago, ok? De este próximo mes que ya se nos viene. Ahora bien, acabo de recibir la confirmación de que efectivamente la Padula habría logrado su DNI peruano, su libreta electoral peruana, que ya lo convierte técnicamente en un peruano más como todos nosotros, ok? Ahora bien, Gareca, nuestro seleccionador, es un tipo muy hábil, ok? Es un tipo que sabe ver fútbol, entiende de fútbol y sabe cómo parar un equipo frente a una selección como la chilena y a una selección como la argentina. Se vienen dos partidos trascendentales, que más que todo para mí, ya se los comenté en anteriores videos, en los episodios que estoy armando y que voy a continuar y voy a terminar, con Yapa incluida. Gareca enfrenta un par de partidos complicados. El primero, que tiene que ver mucho con el puntaje, ahí no hay ningún clásico del Pacífico, ni nada que se le parezca. Los puntos para mí o los puntos para ti, punto se acabó. Chile lo ve desde la misma perspectiva, le importa un huevo el tema del clásico del Pacífico. Chile quiere los puntos, Perú quiere los puntos. Nada más importa. Ya no importa nada. A estas alturas no importa absolutamente nada, más que los puntos. Todo lo que importa son los puntos. Gareca no es ningún idiota. Gareca sabe perfectamente que lo que busca Perú son los puntos. Aclarando ese asunto, para que quede en total evidencia cuál tiene que ser la perspectiva de Perú y cuál tiene que ser el objetivo de ese partido de Santiago, yo pienso que Gareca le va a dar unos minutos a la padula. La padula no comenzaría el partido. Con toda seguridad, la padula no comenzaría el segundo tiempo, a más que suceda algo incómodo con Ruiz Díaz. Pienso que va a arrancar Ruiz Díaz. Ustedes saben, nunca lo he ocultado. Me gusta Ruiz Díaz, independientemente de que no haya tenido resultados con la selección. Yo siempre le agradezco mucho el gol a Venezuela. Le agradezco muchísimo. Fue un golazo que nos llevó finalmente a Rusia 18. Ahora bien, pienso que arranca Ruiz Díaz porque Gareca es un tipo muy discreto. La forma en que Gareca ve el fútbol es a partir de la discreción. A Gareca no le gustan las cosas locas, ¿ok? No le gusta alterar un sistema de juego. Por más que en algún momento tuvo que reemplazar a los llamados cuatro fantásticos, este, bueno, al 50% de los llamados cuatro fantásticos, en algún momento los tuvo que reemplazar, fue porque consideró que era oportuno. En este momento yo pienso que Gareca considera que es oportuno comenzar el plan Gianluca La Padula. ¿Qué implica el plan Gianluca La Padula? Implica ir acomodándolo a la selección, asimilándolo a la selección. Este muchacho primero tiene que pisar el Jorge Chávez. Segundo, tiene que pisar la Videla. Tercero, tiene que conocer a toda su familia en el Perú. Bueno, si ya los conoce, o por lo menos conocer la casa donde nació su madre. En fin, empezarse a vincular con su país también. El Perú es su país, también es su país. Si la madre nació en el Perú, él es peruano, él es peruano. Por herencia inmediata, ¿ok? Herencia inmediata. Ahora bien, lo que nos atañe a nosotros es que este muchacho se empiece a vincular con la Videla. Es muy importante que se empiece a vincular con la Videla, que conozca a sus compañeros, que tenga ese tratamiento de jugador técnico, técnico jugador, que empiece a conocer a Gareca, que empiece a conocer a los asesores, que empiece a tocar la pelota, que la empiece a sentir, que comience esa intimidad de la pelota con sus compañeros, que le envíen pases, que le suelten pelotas al aire, que empiece a tocar pelota parada, que tenga roce de hombros con sus compañeros, choques de espalda, que arremeta, que haga un par de driblings, que lo cubran, incluso que lo revuelquen. Tiene que empezar a vincularse con sus compañeros, que empiece a practicar el castellano con sus compañeros, que se empiece a vincular. Es importante. Yo soy una persona de ventas. Cuando a mí me envían a otra tienda, gracias a Dios hoy estoy libre, me dieron miércoles y hoy jueves es libre, cuando me envían a otra tienda donde yo no conozco a los vendedores, no conozco a los supervisores, no conozco a los managers, no conozco a nadie porque es una tienda nueva, al comienzo me siento un poquito incómodo porque no conozco las góndolas, no conozco los pasillos, no conozco los códigos para abrir las puertas. Tengo que estar preguntando, que fulano me diga cuál es el código. Miguel es el 333, ¿tu nombre es Miguel? Me preguntan, sí, yo soy Miguel. Ok, te estábamos esperando. No puedo entrar a la oficina central, no puedo entrar al warehouse, no puedo entrar aquí porque no tengo el código, no esto, no lo otro. Entonces no me siento cómodo al comienzo, pero cuando van pasando las horas y ya conozco los códigos, ya conozco a la gente que trabaja en determinados departamentos, plano, mengano, citano, me empiezo a sentir más cómodo y me empiezo a soltar. Y cuando uno se empieza a soltar, uno empieza a tomar decisiones más apropiadas con respecto a la compañía para la que uno trabaja. Y empiezo a producir más. Empiezo a producir más. Ahora bien, esto es lo que sucede con, o lo que tiene que suceder con la padula. Tiene que empezar a aterrizar, a aterrizar. Una vez que aterrice, empezar a desarrollar toda la capacidad que él tiene a partir del vínculo, el vínculo, el vínculo, el vínculo con sus compañeros. Cuando él empiece a tener ese vínculo con sus compañeros, va a entender mejor el mensaje de Gareca. Gareca tiene un mensaje, cada técnico tiene un mensaje, Rueda tiene su mensaje, Escaloni tiene su propio mensaje, Queiroz tiene su propio mensaje, cada técnico tiene su propio mensaje. Una vez que la padula entienda cuál es el mensaje de Gareca, entonces va a estar en mejor capacidad de poder definir frente a Chile o frente a la Argentina. Yo pienso que, tentativamente, yo pienso que Gareca, si el partido con Chile se le complica a Gareca y necesita mover a Ruiz Díaz o necesita mover a Farfán, yo pienso que Gareca pondría a la padula en los últimos 15, 20 minutos. Es lo que yo estoy observando de ese partido. No creo que la padula arranque. Lo duro. Conociendo a Gareca, un tipo tan discreto, tan aplomado, tan adusto, un tipo que cuando tiene que dar la opinión de una tercera persona, guarda una enorme discreción y todo lo que dice, lo dice siempre con altura, mesurado. Yo pienso que Gareca ya tiene, más o menos, en perspectiva, qué es lo que haría para colocar a la padula. Pienso que le daría 15, 20 minutos finales. Si le da 5, 10 minutos es muy poco para que la padula conozca el peso de la camiseta de la selección. Pienso que le va a dar 15, 20 minutos dependiendo de cómo se desarrolle el partido. Si el partido no necesita de un cambio, si hay que mantener la misma dinámica o para sostener un empate o para sostener una victoria, por ahí no lo hace ingresar. Y habría que esperar entonces el Perú-Argentina de la cuarta fecha por clasificatoria es Qatar 22 para ver a la padula en acción. Todo depende de cuáles son los intereses de la Videna, de Gareca y de todos nosotros. Si necesitamos y si Gareca considera oportuno que la padula ingrese lo va a hacer ingresar porque lo tiene, lo tiene, lo tiene en agenda la PAPA. Gareca necesita que la padula pise, 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 pise el gramado con la camiseta de la selección. La padula es un jugador diferenciado. No me sorprendería que si la padula ingresa 15 o 20 minutos y si Gareca lo necesitara yo pienso que la padula mostraría, mostraría lo diferenciado que es. Yo pienso que la padula no necesita más para demostrar todo lo que está incapacidad de hacer por Perú. No lo dudo, no lo dudo, no lo dudo. ¡Qué alegría, qué alegría, loco! ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría! Justo el 9 que necesitábamos, mierda. Justo el 9 que necesitábamos, justo el 9 que necesitábamos. Caído del cielo, loco, caído del cielo, caído del cielo. Ahora si sumamos con este muchacho ormeño que parece que que eventualmente todo se daría de manera positiva, sumamos más. No tiene el peso de la padula, pero sumamos, es importante sumar en ventas cuando aparece un buen vendedor. Créanme, créanme, un buen gerente de ventas siempre lo festeja. Es muy importante, es muy importante, es muy importante sumar, 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 hacia adelante. Yo soy Miguel, aquí desde South Beach, Florida, ya regreso con otro video, adiós, chau, chau, vamos la padula, vamos la padula, moja, 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 loco.